Guatevisión presenta Hoy vamos a hablar sobre los solteros, hombres solteros Solteros Felices se llama este programa y empieza ahora Amigas, amigos, bienvenidos Bueno, sí, hoy vamos a hablar con solteros felices Recordará usted que hace unas semanas hicimos un programa sobre solteras, mujeres solteras Y nos llamó muchísimo la atención la gran conmoción que causó el tema Lo tocamos de una manera, pues sí, como debe tocarse Tocando incluso algunos puntos que pueden ser sensibles para algunas personas Quienes nos acompañaron muy abiertas, muy lindas, muy sueltas Nos contaron su punto de vista, porque era una decisión ser solteras Porque no todo el mundo tiene que casarse, etc Quisimos saber qué pasa del otro lado, qué pasa con los solteros Y efectivamente por eso le hemos puesto solteros felices Porque hasta donde encuestamos a varios solteros Nos han dicho que están muy felices con su estado civil actual Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes Al primer soltero de esta noche para ese concurso, pero no es así Viene solo a platicar con nosotros, él es Carlos Zamora, gracias Carlos Muchas gracias por la invitación Muy contenta de tenerte aquí con nosotros Vamos a explorar un poquito de tu mundo A ver cómo funciona Y también les quiero presentar un poco O no, un poco Les quiero presentar a Ana Lucía Weaver Ella es psicóloga clínica Y hoy nos acompaña también para platicar un poquito del tema ¿Cómo estás? Gracias por invitarme Gracias a ti por estar aquí con nosotros Bueno, voy a empezar contigo, Carlos Tú tienes 37 años y eres soltero Feliz, además Así me lo dijiste hace un momento Soy muy feliz ¿Tienes mucha presión de la gente de decirte qué pasa, 37? Más que todo de amistades, pero yo no le pongo coco a eso O sea, yo vivo mi vida feliz Así como estoy ¿No te ha llegado la espinita, ya sea por presión o por biología, no sé si eso existe o no, pero no te ha llegado la espinita de formar una familia? Lo único que a mí me falta es tener un hijo, eso sí, tengo ganas Eso sí Sí Pero sin pareja, ¿o cómo? No, o sea, yo quiero un hijo, pero mejor si es con pareja, pues Claro Pero tampoco voy a ir a adoptar o como lo hace Ricky Martin, tampoco eso Ya, pero no ha llegado la persona, entonces No, no ha llegado la persona, pero sí estoy abierto ¿Te inquieta saber o pensar por qué no ha llegado la persona? No, yo pienso, yo le doy esto, yo se lo dejé a Dios Yo le dije a Dios, conseguíme una pareja y todavía no me la conseguí Él sabe Él sabe para cuándo se hace el tiempo de Dios y yo lo tengo que entender así Así es, me gustaría, ya vamos a seguir platicando contigo porque efectivamente, como les compartí hace un momento Las reacciones de la gente fue muy interesante, gente desde muy abierta a decir Pues sí, no todo el mundo tenemos vocación para estar casados, casadas, etc Hay personas que están también hechas para servir de esta manera, de diferentes formas Te pregunto a ti, Ana Lucía, ¿cómo ves tú desde la clínica esta nueva tendencia en hombres y mujeres? Pero hoy nos vamos a enfocar en los hombres, en permanecer solteros por más tiempo Pues es una tendencia actual que cada vez va en crecimiento, ¿verdad? Pero llama la atención que la mayoría de solteros sí está abierto a la posibilidad de formar una familia Y lo que pasa es que en los hombres no hay tanta presión, no hay tanta presión social ¿Será? Como en las mujeres, es que es importante ver el factor biológico Bueno, sí, las mujeres tenemos un relojito que nos dice hasta dónde podemos tener hijos también Pero la presión yo creo que también es mucha con los hombres, sobre todo porque también vienen estigmas alrededor de la sexualidad Exactamente ¿No? De los hombres Sí, sí, sí Eso también se puede, se da muy seguido ¿A ti te han hecho, te han preguntado? Sí, es el famoso dicho, ¿verdad? Soltero, maduro, seguro, ¿verdad? Ajá, sí Pero no, yo simplemente tengo definida mi sexualidad, me encantan las mujeres, simplemente no ha llegado la fortuna Muy bien, lo tienes muy en claro ¿Cómo ves tú la tendencia, imagino que conoces a otras personas, a otros caballeros como tú que han decidido aún no formalizar nada O no tener pareja en este momento, no desarrollar familia, ¿cuáles son sus razones? Lo que pasa es que es miedo al compromiso, pienso yo ¿Sí? Sí, mucha gente tiene miedo a eso y aparte, al menos en mi casa yo tengo amigos de mi edad que ya son casados la mayoría Ajá Pero tengo también amigos que se casaron y ya no están casados, o sea, por problemas a jafra que son matrimonios No, no funcionó Entonces es por eso mismo de que no se casan por amor, sino que se casan por un compromiso, ¿verdad? Por el simple hecho de embarazar a alguien o por presión de grupo, o un montón de cosas Pero hay que casarse porque uno se quiere casar, eso es lo que yo pienso ¿Te espanta un poco la idea de ver a otros amigos tuyos que no les ha ido bien o que se la pasan muy mal dentro de su matrimonio? Sí, sí, o sea, es feo ver eso, o sea, pienso que no son felices pues O sea, uno puede ser feliz soltero o casado, eso depende de uno Pero si te vas a casar para no ser feliz, mejor no te casas ¿Y qué hay del lado de las mujeres? ¿Juegan algún rol, algún papel las mujeres dentro de esta nueva elección o elección diferente de los hombres de aplazar un poco el matrimonio? ¿Cómo nos estamos desarrollando en sociedad o en el trabajo? Sí, lo que pasa es que las mujeres ahora son mucho más independientes Eso pienso que es lo principal ¿Y eso tú cómo lo evalúas? Eso está bueno, o sea, para mí está bien La mujer se tiene que desarrollar tanto como ella quiere Pues no por ese simple hecho de que, ay, me tengo que casar porque ya pasé los 25 años Que tengo un par de amigas que es que tengo 26 años y no me he casado Entonces ya me dejó el tren Falta todavía mucho Claro Claro, ¿cómo ves tú, Anuncia, esa percepción de la mujer más competitiva Que de alguna manera está empezando, que estamos empezando de alguna forma hombres y mujeres a compartir ciertos roles dentro de la sociedad No estoy llegando a familia, sino dentro de la sociedad ¿Esto tendrá que ver también? Sí, 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 pues se da de los, la presión social se da de parte de los dos, de los dos sexos, ¿verdad? No, me refería a si las mujeres, que como bien lo hablábamos con Carlos, son más independientes o somos más independientes, buscamos ser más Pero los hombres también, o sea, los hombres solteros también tienden a ser más independientes Porque antes los hombres tendían a trabajar mucho en empresas familiares Y pues ahora ya trabajan en empresas propias Entonces esto les da muchísima más libertad para ser independientes de la familia ¿Se sentirán amenazados por una mujer demasiado independiente? Pues en su mayoría sí ¿Sí? Sí Sí podría ser, tú me has dicho que no, que eso no te intimida No, pues qué bueno pues que una mujer sea pilas igual, lo mejor que uno pues Tú mencionaste el miedo al compromiso, ¿eso es un factor que también está dentro de ti? ¿De alguna forma el miedo al compromiso? Sí, tal vez sí, no tanto, eso sino que también uno se acostumbra a estar solo O sea, en mi caso ¿Y es buena costumbre o es mala costumbre? Depende, dijo Pepito Para mí, o sea, para mí es, yo lo estoy haciendo Tú estás cómodo Yo estoy bien Claro Pero el día que encuentre a alguien y ya empezaron otra relación A encontrar un nosotros, ¿sí? Exactamente No es como yo cuelgo la toalla Me va a costar un montón Claro, claro Ahorita vives solo actualmente Con mis papás Todavía Pero sí, pero a veces yo les ayudo O sea, es como medio independiente ¿Y ellos te dicen algo? No No No, para nada Perfecto Bueno, estamos hoy explorando el tema de solteros Gracias, Carlos, por estar con nosotros en el Cielo También Y ya más adelante vamos a platicar nuevamente con ellos ¿Qué opina usted de los solteros? Es el tema que estamos desarrollando a partir de la inquietud que surgió de un programa Que hicimos hace unas semanas alrededor de las solteras Pues sí, de alguna forma es lo mismo, pero no es lo mismo Y por eso queríamos hablar con los chicos para ver qué opinan ellos Qué les ha pasado a ellos, qué les dice la gente Cuál es su postura, cómo ven a las mujeres, etcétera, etcétera Hicimos encuestas Bueno, es un programa lleno de este tema Que ojalá usted también colabore con nosotros a través de las redes sociales Que aparecen ya en su pantalla para que usted comente Y para que vayamos haciendo de esta discusión algo mucho más rico Vamos a la pausa y volvemos El comprometerse en este sentido es para un proyecto de toda la vida Es para un proyecto que implica una decisión irreversible Es en ese sentido pues una ansiedad, una angustia, un temor, un miedo De que no todas las variables dependen de mí Sino que de mí depende únicamente el 50% Entonces el temor al compromiso no sólo ahora Sino que siempre ha generado un temor en las personas Para aproximarse a un proyecto como lo es el matrimonio Al volver Va pasando el tiempo, se vuelve un poco piqui Y entre eso que escoges y no escoges Y una de las razones por las cuales nos separamos Fue porque hubo mucha presión para que nos casaran ¡Gracias! ¡Gracias!